Pues a mí no me parece que tenga mucha fraternidad su partido, ese que no deja hablar a Felipe González ni a Juan Luis Cebrián en la universidad. A mí no me parece que eso sea fraternidad. Y usted, me alegro mucho, que lo ha condenado, no así su portavoz, y ahora dice que le parece muy mal. Pero ¿sabe usted lo que decía en campaña electoral? Pues fíjense, decía. ¿Hubiera sido razonable que un presidente como Felipe González, cuando dejó la política activa, se hubiera dedicado a los movimientos sociales? Lo que la gente no puede entender es que sea consejero de una de las mayores empresas, que lleve un tren de vida tremendo y que mantenga esas actitudes chulescas de decir que se aburre en el Consejo de Gas Natural. Y continúa y termina la alcaldesa. Eso es lo que hace que se le identifique con la casta. Y claro, señora Carmena, en su partido decir que alguien es casta es condenarlo a la muerte civil. Y usted lo sabía y lo sabe. Y usted también dijo entonces, los escraches son una protesta no solo legítima, sino necesaria. Entonces, no se asombre de que sus discípulos interpreten así su pensamiento. Porque usted puede simular o decir que no le gusta que a Felipe González no le dejen hablar, pero si alguien sigue su razonamiento, lo lógico es que acabe haciendo lo que hicieron los energúmenos de la autónoma. Y más si esos aprendices de terroristas escuchan al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid que no se recata en llamar a Felipe González criminal de Estado. Está en un tuit. Luego, es verdad que posiblemente la alcaldesa le llamaría la atención. Y todo ante la bancada socialista, que es la que apoya con entusiasmo a los que insultan. Es algo que nos ha dejado a todos totalmente estupefactos. Bueno, pues ya ha visto como su líder, Pablo Iglesias, sí, señora Carmena, es su líder, estaba ahí arriba y gracias a él es el que le ha puesto a usted donde está. Pues ha dicho que lo que le ha hecho a Felipe González es una muestra de salud democrática. Y no diga que no le gusta la violencia porque en este partido, de aquí, que aplauden las agresiones a la policía y ahora, pues cuando han fracasado en su intento de conquistar el poder, pues se está llamando a desbordar la calle. Y no podemos mirar a otro lado porque ahí está su portavoz, que usted sabe mejor que nadie, que ella fue una de las protagonistas de la violenta agresión a Rosa Díez cuando se le impidió hablar en la Complutense. Lo mismísimo que le han hecho a Felipe González.